hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso survival mira los gráficos que tiene son una pasada y veo que os ha gustado así que voy a iniciar una nueva temporada porque el anterior día me mataron he estado leyendo y más o menos he visto que para sobrevivir hay que caminar mucho caminar 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 y ir buscando muchos materiales así que vamos a intentarlo señores una nueva partida el mundo lo vamos a poner un día largo y al arco vale así vamos a grabarlo como siempre así ok como predeterminado y aplicar vale pues vamos a comenzar es muy importante o tenemos que tener en cuenta saber que vamos a morir mucho y de eso se trata un poco el juego de morir 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 y por qué morir tanto porque cada vez que muere vas aprendiendo él no tiene una una instrucción para el juego no sabes cómo va en el juego pero si vas aprendiendo bajo la marcha jugando aprendiendo jugando aprendiendo y de todas maneras cada vez que pierde vas acumulando experiencia y esa experiencia te habilita a tener unos nuevos personajes protagonistas no puedo elegir un protagonista si ya está iniciada la partida que hay mucho protagonista así que vamos a intentarlo señores lo primero vamos a ir recogiendo todo lo que consigamos de la mano ok en el anterior vídeo había comentado que a la derecha tenemos el hambre la vida pero está en este orden el hambre la vida y la cordura la cordura es muy importante mantenerla y con este personaje por lo menos que es bastante equilibrado la cordura se mantiene con cogiendo florecitas y está rodeado de animalitos pacíficos como estas plantas como estas aves también es importante ir pillando muchos materiales comida señores comida he estado probando anteriormente y mira esa colmena ahí peligrosa para mí no sé cómo cómo sobrevivir a ella aún este he estado probando y llegué a estar dos días o dos noches mejor dicho pero luego me hacía falta mucha comida entonces hay que hacer también que yo creo que es importante trampa ya veréis el hacha no tenemos equipada pues madera árboles grandes vamos a dejar que el día y al final lo cogí el día largo y va a estar chungo porque yo bueno así es como está predeterminado un día normal no me voy a morir que rápido no me he dado cuenta estaba estaba aquí hablando un poco y no me di cuenta lo siento otra cosa que te baja la cordura es la oscuridad es los ataques por supuesto sin embargo ahora me ha bajado es la vida es muy importante también cocinar los alimentos que genera más vida pero tengo la baja la vida tengo muy baja la vida de hecho tengo baja la y otros pues por supuesto todo el entorno quiere matarte todo el entorno es muy importante esto coger madera es muy importante vamos a jugarlo tal cual como está con la cantidad de horas de día de aterrecer y de anochecer bueno lo siento me habían llamado por teléfono y no había puesto la pausa en el juego lo siento muchísimo este juego es muy importante no parará y he perdido horas de juego por una llamada lo siento lo siento mucho así que bueno vamos a tratar de sobrevivir así la primera noche vamos a hacer un poco de madera que es necesaria ya estamos en el atardecer es importante saber también que este juego tiene temporadas es decir ahora estamos en primavera ahora estamos en la primavera y lo más duro y lo más difícil para los novatos según he estado leyendo es pasar el invierno lógicamente no se puede hacer un pico perfecto el pico lo puedo hacer y lo voy a equipar porque voy a aplicar las rocas voy a necesitar voy a necesitar voy a necesitar hacerme trampas ok si consigo una zona con conejos lo que yo le llamo a una conejera pues me va a venir muy bien va a empezar a estar empezando a anochecer lo importante es sobrevivir ahora y vamos a ver cómo lo vamos a poder hacer voy a coger el hacha me voy a venir aquí y creo que voy a plantar aquí una mini base para pasar la primera noche de una sola manera vamos a ver qué tal se lo está bueno espera vamos a coger ahora el pico como veis se gastan como cualquier juego de supervivencia está muy muy bueno de verdad bueno mira vamos cogiendo cositas que son importantes y ahora vamos a plantar aquí la fogata esta y la vamos a colocar aquí si puedo perfecto vale ahí la tenemos la fogata para pasar la primera noche voy a poner unas piñas que ayudan a mantenerlo y una madera ok y le vamos a poner la zanahoria que me la voy a comer para subir un poco lo que es la parte del hambre vamos a cocinar las vallas y subir un poco lo que es la parte de hambre y vida fijaos que me está bajando un poco la está bajando un poco la cordura y eso está mal vamos a comer eso está mal así que cocina no quiero cocinar que no pasa ahora me las como todas tengo pocas no creo que tengo muchas vallas es que se pierde un poco con la creo que se pierde un poco con la cordura se me está volviendo loco el tío vale pues ya es de noche es que se empiezo a tener un poco de miedo el hambre ya no lo tengo me da vida pues la tengo baja vamos a poner otro de madera otro de combustible como habéis visto y no tengo más nada para comer es todo ok a ver que más puedo hacer puedo hacer trampas no esto es lo que no sé para qué puede servir protección lujosa y portátil no sé para qué puede ser vamos a mantenernos así esta noche si veis si lo vemos aquí dice agradable y confortable no ha crecido mucho el fuego lo estamos manteniendo bien y así vamos a pasar la primera noche esta vez no muerran el intento el problema está en que me dejé atacar por las abejas y eso es grave también es importante hacer hay una máquina que no sé cómo se llama ahora hasta aquí esta máquina que es la máquina de la ciencia hace el papel como de la hace el papel como de la hace el papel como de la la máquina para fabricar de minecraft no recuerdo el nombre pues tal cual eso me sirve para fabricar objetos importantes como veis me queda solo una hora de juego para la noche y amanecería y amaneciendo nos vamos a por más madera no tengo no me ha pasado que tenga problemas con el peso así que creo que puedo coger tantas maderas como quiera este tipo de fogata se convierte luego en ceniza ok vamos a una vez que amanezca a buscar florecitas ya está amaneciendo vamos a buscar florecitas para que me serva la cordura y hay que buscar mucha mucha comida también tengo que buscar los arbustos para hacer la vale tengo que buscar arbustos estos que están aquí para hacer las trampas y buscar conejeras es importante la conejera me va a dar mucha comida y hacer muchas trampas creo yo que puede ser una opción porque el hambre es grande el hambre es grande no sé cómo cazar esos pajaritos no sé si las trampas les sirven yo de momento en el juego que estaba haciendo antes me dediqué a buscar comida y me morí de rápido me morí muy rápido de hambre así que complicado ok vamos a buscar aquí mientras consigo como tengo bastante madera o algo de madera mientras consigo algo para comer vamos a ir picando porque necesito materiales ¿veis? ya me ha salido este para hacer la fábrica vale y ya también es importantísima vamos a seguir picando aunque veis que tengo la manito arriba para atacar supuestamente al pajarito este... no puedo atacarle vamos a equipar esto porque vamos a darle a este árbol a los árboles que se rompen o que cortemos o que talemos es mejor que sean los grandes ok nos va a dar nos garantizamos que nos va a dar piña que le sirve combustible muy bueno y maderitas ok estos medianos yo paso de ellos ok no voy a picar este porque tengo me interesa buscar comida me interesa mucho buscar comida y me está preocupando vallas bueno esto es algo las vallas me ayudan mucho así que esta es una zona que posiblemente tenga vallas arriba veo que puede ser rocoso vamos a ver el mapa puede ser rocoso arriba vamos a ver que lo conseguimos pues parece que es no, no se que es rocas tengo bastantes pero necesito hacer la trampa no tengo todavía para hacer la trampa imagínate uy va a estar difícil este juego ya empezó dañado por el ataque de las abejas y como dije este juego se basa en eso en ganar y perder y que te maten y que te maten y que te maten lamentablemente ajá mira esta creo que nos puede dar cosas interesantes hielo por ejemplo roca y hielo el hielo no se todavía ni esto es malo señor cuando me llueve coge no puedo coger mas piedra o será que la tendré que seguir cortando bueno mira esto es verde a ver si consigo aquí uy 10 de día y está en un lado ves el juego es bastante ah y los mapas son muy random ah después de que le ha pasado a este que le ha pasado a este se me han caído las hojas solo a ver coger esto necesito una zona donde haya con el hijo ya vamos a llegar a la flor es importante ya lo dije antes para la cordura que es esto no lo quise matar y me mató a mi bueno experiencia 100 vamos a reintentarlo señores no sé si si al continuar aparezco en ese mismo mapa yo no lo creo oh bueno esta vez me veo a centrar bien cero llamadas antes era una llamada importante cero llamadas y y que no me mate las abejas ni nada esta vez me concentro bien vale venga vamos aquí hay florecitas que no sé si no recogerlas todavía sino cuando me baje la cordura que os parece ah y aquí están los conejos esto va a ser una zona buena les voy a coger las florecitas las semillas aquí están los conejitos señores vale pues vamos a empezar a buscar piedritas y ramitas voy a hacer varias trampas esto me puede a mi ayudar lo que yo creo que no no puedo mantener la comida se pudre claro no sé cómo voy a hacer sé que se puede hacer como una especie de nevera estoy pensando mientras estoy hablando que se puede hacer una especie de nevera para guardar los objetos eso lo he visto lo he leído en foros si bien ahí estoy trabajando y leí la información en el foro para ver si que voy a aplicar en el próximo juego bueno yo creo no hace falta ah mira esta se me aplicó lo del día largo que raro ah esta vez si vamos a ir bien esta vez vamos a durar a ver vamos a poder hacer la trampa si ya vais a ver la trampa no funciona vamos a ponerla ah bueno el hacha que también lo puedo hacer y la fogata todavía no lo puedo hacer vale la fogata todavía no lo puedo hacer pero vamos a cortar este abedul aprovechamos que el día es largo como veis tengo solo una rayita de uff solo dos veis que tiene que ser árboles grandes eh tengo una rayita de aterdecer y dos de noche así que podemos aprovecharlo bastante siento mucho que el anterior de verdad me fue tan mal y fue culpa mía descuido pero bueno ya vuelvo a decir que el juego se basa en esto en morir, morir, morir y aprender de los errores porque como veis no tiene un instructivo no es que tu vas jugando y te dice presiona aquí para que cases a este mates al otro uy hay hay abejas yo ahora si que me alejo eso es ahora lo respeto y encima no tenía protección yo, no tengo ropa ni nada ok ok a ver donde suena la rayita a ver necesito piedritas no se si hacerme otra si puedo es que necesito las trampas se me da un poquito no tengo comida si esta vez tengo algo de comida ok hay que tener cuidado con lo que se come porque como en la vida real hay ciertas hongos que no se pueden comer entonces yo lo que hago que me funcionó bien en la anterior partida era poner una trampa poner una trampa aquí en la entrada de la la entrada o salida de su cuevita veis no es que me lo garantice que tenga dos dos conejitos pero tengo posibilidades ok por eso dije de hacer otra porque veis que y voy a necesitar comida ya lo habéis visto voy a poner aquí ¿dónde está? aquí bien vale me hace falta piedritas vamos a dejarlo de estos tranquilos aquí porque no los puedo cazar se me salen corriendo una vez pude coger a uno pero fue arrinconándolo es muy problemático también he intentado hacer que corran hacia la trampa y no lo veo a poco a poco estamos bien, estamos a tiempo el hambre está bajando pero no estamos la he visto peor ¿eh? la he visto peor le faltan las piedritas le faltan las piedritas es increíble que nos consiga piedritas y esto no los puedo cortar a no tener un pico vale, bueno, cambiamos aquí de idioma y aquí tengo piedritas bien, y tengo también, vaya pocas como no me da pero bueno, eso me sirve a mi para alimentarme ahora pasamos la noche más sencillo porque la noche es más corta igual vamos a sufrir no creáis que estando así no vamos a sufrir nada no, no, no vamos a sufrir y mucho también se puede poner una uy, mira los monstruos que están allá dios mío qué feo qué feo no estoy preparado para ellos ok, vamos a prepararnos para la noche yo le doy varias veces al botón pero él le va como a su ritmo bueno, ahí se ve como le estoy dando al botón pero él va a su ritmo ok, mira aquí tenemos comidita perfecto este sí que me dio buenas comiditas uy, este grande este grande tiene algo bueno y los dos de abajo vale, vamos a llegar al atardecer y yo creo que vamos a pasar la noche por aquí arriba no creo que me dé tiempo de llegar donde están los monstruos bien, bien la medul me ha dado nueces muy bien muy bien, esta vez vamos a pasar una buena noche botamos este botamos rápido ya va a estar un cep y de verdad que el juego está muy minimalista muy bien llevado me ha gustado muchísimo veo que a vosotros también así que... uy, que bien vamos sí, espera, espera, espera vamos a hacer esto colocarlo aquí perfecto y vamos a alimentarlo con maderitas vamos a calentar esto vamos a calentar esto voy calentando cosas ya me la como veis cocinar cocinar he ido muy rápido cocinar porque el cocinando pues me restituye más más rápido e incluso los alimentos duran más seguimos cocinando las nueces habéis visto la zanahoria la cocinamos y así vamos a pasar esta primera noche mira como tengo ahora el hambre, ¿lo veis? venga, vamos a cocinar las semillas yo me imagino que cada uno de los alimentos tiene una propiedad pero todavía no ha llegado hasta allí esto no lo quiero añadir al combustible las vallas, las cocinas también que se me cuesten veis vamos a ponerle combustible cocina, hombre no, no voy a comer porque estoy bien no puedo sí, puedo sí, a veces se pone poco cómodo pero bueno, aquí estamos con el fuego lo he visto piñas no tengo pero tengo maderitas y mantengo el fuego allí si no tengo cuidado con este tipo de fogata se incendia todo esto y si tengo una pequeña base con cosas pues me las quema como veis ya hay bastante fuego ahí vamos a darle a este árbol mientras tanto ya se me suelta algo de nueces pero habéis visto que están unos monstruos por allá arriba da miedo bueno así señores hemos pasado la primera noche esta vez con éxito así que este gameplay lo voy a parar una vez que amanezca que esta vez vamos muy bien después bajaremos a ver si tenemos conejitos y hacer más trampas señores ya amaneció así que lo dejo hasta aquí espero que lo hayáis disfrutado me disfrutéis porque he muerto antes voy a guardar y y nada comentar que que os parece si os gusta he visto que os gusta bastante y bueno he querido continuar y vamos a continuar y ya dije que este juego trata de eso de morir un poco para tener experiencia porque si os fijáis por ejemplo si yo cogiese una aventura nueva los personajes que tengo es tengo este y los otros están bloqueados hay muchos pero están bloqueados no sé cómo son sé cómo es este porque lo dice aquí tiene magnífica barba pero bueno más nada este cancelar ay déjame ver esto que es esto morgue aquí se ven los muertos vaya por dios causa de la muerte mira bueno señores era un caballo mecánico el que me mató antes bueno señores nos vemos en un próximo vídeo así que pasarlo bien un beso y abrazo para todos así que chau 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 ch